¿Qué temporada de sueño desde el día uno se trabajó para esto? Así mismo, desde el primer día en Oaxaca, yo vi el equipo que formamos, de verdad que sí, me di cuenta de que era algo especial y mientras se nos fue inculcando la identidad de este equipo, el orgullo, de verdad que gracias a esa fanaticada, a los coaches, a los gerentes, por formar este gran equipo, a la familia Hart, de verdad, una bendición. Oye, ser campeón es como te lo imaginabas. Claro que sí, claro que sí, esa gran sensación, esa gran bendición, esa gran satisfacción del trabajo que hemos hecho, que se ha pagado de esta manera, es maravilloso. Oye, fue una temporada así de récords, pero también donde se tuvo que pasar muchos obstáculos, donde se vio lo que es el diablo, ¿no? Claro que sí, claro que sí, me di cuenta, de eso mismo se trata, que vimos la identidad de este equipo de venir de atrás en muchas ocasiones, de seguir dándole, de seguir forzándonos para ganar y de eso se trata, estamos aquí con la serie del rey y de la gran bendición. Y un extra, ¿no? El premio de MBC, ¿qué significa esto para ti? Es una gran bendición ya que, o sea, de todo el trabajo que veníamos haciendo, pero le quiero dar el crédito más, que esto es un premio colectivo, porque muchos de mis compañeros siempre me ayudaron, nos ayudamos mutuamente y de verdad, el crédito para cada uno de ellos.